En nuestras casas podemos tener pequeños espacios donde podemos cosechar distintas especies de plantas que se usan día a día, tanto para preparaciones culinarias como para tratamientos de medicina alternativa. Se puede recurrir a ello sin necesidad de salir de compras. Es decir, lo importante es tener el jardín. En pequeños espacios se puede sembrar cilantro, perejil, la otra hierba, el estafiate. Esta planta es muy útil en diarrea, la venden en los mercados, pero uno la puede tener en la casa. Existen también especies de plantas que no solo sirven de ornato y que podemos tener en pequeños recipientes con tierra. Los chiles son indispensables, parte de la milpa, la hierba mora, los bledos. No son precisamente medicinales, algunos sí y otros comparten las dos cosas, medicinales y nutritivas. Hay opciones que nos sirven para purificar el aire de sustancias tóxicas en los espacios en donde podemos tenerlas, especies como la curarina y la mala madre son las indicadas para esto. Algunas otras que mencionamos que nos son útiles también para absorber sustancias tóxicas del ambiente como la curarina, la mala madre. La permacultura es importante en estos tiempos donde las personas tienen limitantes económicas. Pueden llegar hasta cultivar sus propios alimentos apoyando la sustentabilidad de la comunidad. Es importante sobre todo en estos tiempos de carencias económicas. No solo ahorran para no usar transporte, sobre todo en la parte periurbana, para no usar transporte, sino que entre ellas mismas si se organizan en la comunidad, en su calle, se pueden intercambiar plantas. Eso es lo que actualmente se llama permacultura, en que se intercambien plantas y se cuida el ambiente en paredes verticales, horizontales. Como vimos hay unas plantas que se adaptan para macetas y para la gente que tiene un pequeño departamento, 30 por 30 centímetros se puede sembrar cilantro, perejil. La bióloga nos argumenta también que es de vital importancia ser autosustentable y colaborar con el ecosistema en el que vivimos. Es demasiado importante que nos hagamos autosuficientes, sustentables y colaboramos con la biosfera en ese sentido, en tener nuestra propia subsistencia e intercambiar cuando alguna otra persona tiene otra cosa y yo le doy, ya sean aves, ya sean otro tipo de intercambio. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí.